Muy buen día gente, bienvenidos a otra guía de voces, hoy vengo a presentarles a Sarcano Si están buscando un voz con requerimientos relativamente bajos, recursos relativamente bajos y quieren reunir suficiente dinero para hacer voces de más alto nivel, pues Sarcano es una excelente opción Y para que estén siempre atentos para la guía de voces, sea por Money Making, sea por Slayer Les invito a que se mantengan suscritos al canal, le dejan la campanita para que siempre estén pendientes cada vez que subimos un video Y los dejo a continuación con el tema de Year y requerimientos Muy bien, un tema rápido aquí con los drops antes de los requerimientos Sarcano, podemos decir que tiene solamente un Rare con posibilidades relativamente bajas Muy difícil que caiga realmente El dinero que nos da Sarcano se basa en drops continuos que nos va dando a medida que lo vamos matando Con los drops que nos va arrojando continuamente, se dice que podemos obtener alrededor de 1M o incluso 1.5M por hora Es básicamente dinero que nos da fijo por hora Eso también varía dependiendo de los niveles de los requerimientos que les voy a decir a continuación Muy bien, vamos a analizar rápidamente los requerimientos Verán que ni siquiera me ponen los niveles como tal Porque el primero y único, vamos a decirlo así, sería realizar la quest de Song of the Earth Para los que conozcan la quest, esta quest nos va a pedir tener muchas habilidades en 70 Eso incluyendo las habilidades que vamos a necesitar para Sarcano Empiezo explicando que Sarcano no es un boss convencional, común y corriente No es necesario realmente tener un buen nivel de combate En este caso los niveles que necesitamos para matar a Sarcano son Mining, Smitting y Runcrafting Y bueno, para revisar la quest de Song of the Earth Necesitaríamos el mínimo de Mining en 70 y Smitting en 70 No nos avisan el tema de Runcrafting Pero lo más recomendable es tener Runcrafting en 60 Si ven, en esta página, el tema de Sarcano Strategist, Sarcano Normal Nos muestra una fórmula como se refleja el daño con base a los niveles Mining y Runcrafting Simplemente les digo que teniendo un nivel muy bajo de Runcrafting No le hacemos suficiente daño y entre menos daño le hagamos, el profit será menor Lo más recomendable para tener el mínimo sería por lo menos 60 de Runcrafting Entre más altos los niveles, más daño le hacemos a Sarcano y más profit se vuelve Más dinero nos puede soltar Así que bueno, estos son temas curiosos de cómo funciona la fórmula No hay que saber mucho, solamente el mínimo de niveles que ya les dije Y pueden tratar de ver más o menos el tema de las fórmulas Entre mejor sea Pickaxe, también puede ser mejor Lo más recomendable es la Dragon Pickaxe, no necesariamente lo demás Lo importante es subir más que todos los niveles de Mining Sería muy recomendable tener el Mining en 74 Como dije, entre más alto el nivel, más dinero nos puede soltar Sarcano Ok, ahora para el tema de Gear Como siempre, Google en Sarcano Strategies Aquí nos encontramos con las diferentes opciones de Gear Este Gear sería más basado en el tema de mejorar el Mining Y de mejorar la agilidad del personaje Para evitar que se acabe más rápido la bota Ya sabemos que lo mejor para eso sería el traje de Grace Traje de Gear, básicamente Nos muestran lo mejor de izquierda a derecha Más efectivo o menos efectivo Pero lo más recomendable en este Gear, lo más recomendable definitivamente debería ser el Barrock Armor Porque aquí va a agilizar mucho el proceso Porque puede ser que si estamos aprendiendo apenas Recibamos mucho daño Y hay que tener mucho cuidado con eso Así que al comenzar Comenzando, sería más recomendable la capa de Hit Points Por otro lado, yo recomendaría más bien la capa de Grace Pool O si es posible, si tiene la capa de Mining Como tal Aquí tienen las mejores opciones Ustedes escogen de acuerdo a lo que tengan Como tal, esto no depende mucho del presupuesto Si no, si lograron tener Barrock Armor Si ya reunieron para el traje Si lograron conseguir el anillo Celestia, la mejor opción Y bueno, es muy sencillo el tema del Gear Escojan sabiamente Así que a continuación ya les mostraré directamente Donde nos ubicamos para pelear con Sarcán Muy bien, una vez claro con el tema de los requerimientos de Gear Ahora vamos a donde se ubica Sarcán Si ya hicieron la quest Song of the Air Se dan cuenta que nosotros tenemos una forma de teleportarnos a la ciudad Ahora tenemos de bloqueada Pristinas Con la misma semilla que veníamos usando La Crystal Seed Podemos teleportarnos a Pristinas O podemos utilizar, comprar una Enhanced Crystal Seed Donde fabricamos la Eterna Teleport Seed Y bueno, esto con un clic derecho o un solo clic Nos dan las opciones de Letia o Pristinas Yo confiaría para ir directamente a Pristinas Si ya hicieron el Song of the Air Ya sabrán más o menos donde estamos ubicados Nos movemos al banco que se encuentra al este Les señalo lo del banco para que sepan que bueno, tenemos un banco cerca de donde está Sarcán Así que podemos rápidamente guardar cosas, banquear rápidamente y prepararnos para pelear contra Sarcán Ok, ¿Dónde se encuentra Sarcán? Bueno, si ubicamos ya este banco que está aquí Sabremos que Sarcán se encuentra bajando por este Channel Teleport Platform Todos tranquilos, básicamente no bajan a una cueva donde se encuentra la prisión de Sarcán Aquí se encuentra Sarcán Hay jugadores que han peleado con ella, ya les voy a explicar entonces la mecánica Un tema importante, podemos salir, podemos entrar por esta barrera, podemos salir cuando queramos En cualquier momento, podemos dar aquí otra vez para regresarnos al banco Fácilmente nos preparamos, guardamos lo que tengamos y estamos en detalle Ahora les explico a continuación las mecánicas Ok, preparado con la mecánica, voy a explicar esto rápidamente Lo único que necesitamos para Sarcán en nuestro inventario es Saradomin e histamina Dependiendo de cómo vengamos, si tenemos yield de agility a lo mejor Y ya tenemos un poco más de experiencia, a lo mejor ya no nos hace falta la histamina Solamente necesitamos Saradomin sin restore, ¿Por qué? Porque Sarcán no es un boss que no requiere de combate Las estadas de combate que nos baja la Saradomin no son necesarias para matar a Sarcán Únicamente las skills, las que mencioné anteriormente Mining, smithing y runcracking Por ende, esta es la mejor opción que tenemos aquí Si queremos durar mucho, mucho tiempo peleando con Sarcán Muy bien, ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Organizar un team de 4 personas Debería ser mínimo 4 personas, pero 3 personas también es aceptable Definitivamente no lo hagan menos de 3 personas No hay forma de gustar esto lo suficiente para que tenga buen profit Nos tardaríamos demasiado de matarla Así que lo mejor es mínimo entre 3 y 4 personas Una vez que entramos a la habitación Veremos a Sarcán en el medio Hacer sus cosas Vemos toda la habitación Hay 4 esquinas, como si fuera 4 pilares Son 4 rocas que parecen como volcanes Si nos fijamos bien, una de esas 4 rocas va a brillar más de lo normal Va a decir que prácticamente está activa Ok, lo primero que hay que saber es que Sarcán No se basa en realizar varios trabajos que nos van a permitir Primero, quitarle su armadura, que se ve como una barra naranja Y segundo, bajar su HP, quitar su vida cuando eliminemos esta armadura Les voy a explicar ahora como vamos a hacer esos trabajos Los primeros 3 trabajos que debemos hacer Luego les explico los 2 primeros especiales que debemos esquivar Ya que debemos estar los esquivando de forma más continua Los especiales más comunes Con eso explico que en realidad Sarcano no nos ataca No nos está haciendo daño directamente, continuamente Sino que ella está lanzando continuamente muchos especiales que debemos evitar Debemos tratar de esquivarlo de cierta forma como lo voy a explicar Primero comienzo con los trabajos Y luego explico los 2 especiales más continuos Y después voy a ir explicando los demás especiales que no son tan continuos Muy bien, el primer trabajo que debemos realizar Más importante básicamente es minar una de las 4 rocas que se encuentran en la habitación Sería la que está encendida Es recomendable para los que tengan el run light Como tal, activar un plugin de Sarcano Que nos va a dar muchas indicaciones que va a ser muy útil Es recomendable En tal caso podemos saber cual de estas 4 piedras minar Como ya explique es la que está brillando más Es como que es la que está activa Cuando miramos una de estas rocas Se va acumulando un tipo de piedra que se llama Tepra Nosotros vamos a acumular una cantidad especial De acuerdo al tamaño de nuestro equipo Normalmente cuando son 4 personas Lo más recomendable sería recolectar entre 5 y 6 piedras Cuando somos 3 personas Lo más recomendable sería recolectar entre 8 o 9 piedras O 7, no es muy seguro Va a variar un poco la cosa con lo que les voy a explicar a continuación Ok, segundo trabajo Una vez que tenemos las piedras necesarias en nuestro inventario Vamos a la Furnance Que se encuentra al este Esta tiene como una forma de calavera Básicamente todo el este de la habitación Una vez que la usamos La Tepra se va fundiendo Se va convirtiendo en Tepra refinada Fundida Es muy sencillo el trabajo Asegúrense que todas estén refinadas Porque a veces esquivando los especiales No puede faltar una o la otra Siempre asegúrense que todas se refinen completamente Ahí cambian de forma Le hago la demostración Ok, segundo trabajo Debemos movernos hacia el otro lado de la habitación Es decir, al oeste En la pared del oeste se encuentra un altar Un altar con el símbolo de Ceren Nosotros debemos darle clic ahí Y la Tepra refinada se va a convertir en Tepra imbuida Esta cambia de color Se ve azul Se va acumulando un solo espacio A diferencia de la refinada Es básicamente el tercer trabajo Luego les voy a explicar el cuarto Pero ahora voy a explicarle mejor El tema de los especiales que va lanzando Sarcano continuamente Porque mientras estamos haciendo estos trabajos Debemos tratar de esquivarlo al mismo tiempo Primera especial que debemos evitar Si ven, constantemente Sarcano a su movimiento Algo así como si volviera el piso Cada vez que lanza un especial O ciertos especiales En este caso Uno de los que lanza más continuamente Son las rocas que caen del techo Son rocas que se mueven muy lento Realmente nos da suficiente tiempo para movernos Pero a veces es confuso ver dónde van a caer Lo normal, lo más común es ver Que las rocas lanzan como un polvo Te indica más o menos dónde van a caer Tú sabes que en realidad Las rocas van a caer Donde estuviste parado En el momento que ya hizo el especial Un poco difícil a veces darse cuenta Pero lo que más puede ver uno Es el polvo que va cayendo encima de tu jugador Así que pendiente también Donde están los otros jugadores Donde también pueden caer las piedras Porque también no pueden hacer daño También se puede ver La sombra cuando vas más cerca a la piedra Otra forma de ver dónde va a caer específicamente También vemos obviamente la misma piedra cayendo Pero ya ahí le falta muy poco para caer Entonces tenemos muchas formas de verla Y evitar que no caigan encima Lo más recomendable Lo más eficiente Es que cuando estamos minando las piedras Solamente movernos hacia un lado No hacia atrás Hacia un lado para seguir minando Continuamente Mucho cuidado donde se paran los otros jugadores Si como recomendé hace rato Si tienen run light Muy recomendable Activen el plugin de Sarcano Este nos va a mostrar Dónde van a caer esas piedras Con unos cuadros amarillos O cuadros que resaltan Si va a caer encima de nosotros Muy bien El segundo especial Sería Lo que más podemos notar en las imágenes Es cuando Sarcano activa Un conjunto de símbolos Símbolos demoníacos Que tienen Uno es de color naranja Otro es de color azul Lo importante Lo más importante aquí Con el tema de este especial Es evitar tocar Los símbolos de color naranja Los símbolos de color naranja Básicamente Nos queman Quema a tu personaje Le va haciendo mucho daño No hace mucho daño al principio Y de hecho Cuando va apareciendo En el momento que va apareciendo No te hace nada de daño Después de uno o dos segundos Después de dos segundos Es que empieza a hacerte daño Así que Podemos pasar En el momento que aparezca Podemos pasar Sin problema Pero después de dos segundos Debemos tratar de evitarlo Les voy a mostrar Varias formas En las que lo evitamos Ya que A veces se pone un poco difícil Y si hacemos clips Lejanos Saben que Nuestros personajes Los movimientos Pueden ser un poco impredecibles Pero si hacemos clips Relativamente cerca No le hacen daño Nos movemos De la forma que queremos Para pasar en medio De estos símbolos Sin que nos hagan daño Pueden pasar por encima De los símbolos azules Ellos no le hacen daño Ya les voy a explicar Para qué sirven esos símbolos Van a ser más útiles Para el cuarto trabajo Que vamos a realizar Lo más importante Por favor Nunca toquen Los símbolos naranja Y un tema importante Es que Entre más tiempo Estos símbolos Se encuentran en el piso Cuando ya llevan Mucho tiempo ahí Que ya ven Mucho más daño Hacen Se dice que Básicamente están Mucho más calientes Entonces hacen mucho más daño Ya pueden llegar A un punto en que Hacen tanto daño Que si nos quedamos Dos segundos Encima de esos símbolos No pueden matar rápidamente Así que Hay que practicar Mucho cuidado Con los clics Simplemente Hagan los clics Como yo estoy mostrando Estoy haciendo clics Muy cerca del personaje Diríamos como Dos o tres cuadros Cerca del personaje Hay veces Donde estos símbolos Están muy cerca Si es recomendable Hacer clics Incluso Un solo cuadro Delante del personaje Para que este camine Y pase con mucho cuidado Puede ser que nos tardemos más Pero es muy útil Cuando estamos aprendiendo Al principio Para evitar Perder mucho Mucha vida Mucho HP Por eso el tema De Jill también Que te puede ayudar A regenerar la vida Como el rey en Brescia Ahí hago Varias demostraciones Porque Algo importante Para evitar estos símbolos Yo creo que vean Que Acuérdense que El piso En el juego Como tal Es como Si fuera un tablero De ajedrez Esta forma Con muchos cuadros Traten de fijarse Los cuadros Que están libres De estos símbolos Por donde podemos Pasar más rápido De forma directa De forma diagonal Hay algunos patrones Estos símbolos Aparecen con patrones Diferentes Hay algunos patrones Donde Podemos ver Que ningún símbolo De estos dos naranjas Se encuentra en todo el centro Si nos ubicamos De la forma correcta Vemos una línea libre Por donde caminar Podremos pasar A hacer un clic lejano Porque sabemos Que el personaje Si puede actuar En el centro De forma directa Hay otros Clics Que si tan cerca De una roca En la esquina No sabemos Cómo va a actuar El personaje Y pasa encima De estos símbolos Con los símbolos Que se encuentran Más cerca De la esquina Mucho cuidado Hagan los clics Muy cercanos Al personaje Cuando hay espacio En el centro Aprovechamos Nos ubicamos bien Y hacemos Un solo clic lejos Ok Aclarado el tema De los especiales Que debemos evitar Mientras estamos realizando Los tres primeros trabajos Ahora toca realizar El cuarto trabajo Que sería Utilizar la tepra imbuida Para destruir La armadura Del cercano Cuando le hacemos Un clic a cercano No hace falta equiparla Eso no se equipa El personaje Dispara automáticamente Las tepras Le lanza las tepras Pasa que Estas le hacen Daño alrededor de 10 Pero eso depende De tu nivel De runcrafting Por eso es importante Tener un nivel De runcrafting Mínimo de 60 Para poder hacerle Suficiente daño Le harán cierta cantidad De daño Alrededor de 10 Creo que es máximo Pero para este caso Para este momento Es que sirven Los símbolos azules Que la misma Sarcano coloca Si nos colocamos En esos símbolos azules El poder de la tepra Imbuida Aumenta Le podemos hacer Hasta 15 o 20 De daño Algo así Incluso más Lo más importante Cuando tenemos El mínimo de tepra Porque yo lo que mencioné Es lo mínimo Para lanzarle Con la tepra Imbuida Potenciada Por este símbolo Traten de no lanzarlo Sin este símbolo Si tienen el mínimo Si yo te digo Que es 6 Para un grupo De 4 personas 6 es lo mínimo Es lo mínimo De tepra Imbuida Potenciada Por el símbolo Si tu Por casualidad Sumaste 10 Algo así Porque tienes el barro Que te da A veces piedra de más Le puedes lanzar 4 sin este símbolo Luego le lanzas Las otras 6 Estando encima De este símbolo Eso puede acelerar Un poco más La partida Lo mejor Lo más recomendable Es esperar el símbolo Para dispararle Con estas piedras En este proceso Verán que Cuando le disparamos Con estas piedras La armadura De Sarcano Va disminuyendo La barra naranja Representa solamente La armadura Una vez que esta baja Por completo Sarcano cae Básicamente Y ahora le podemos Bajar la vida El HP Este sería El quinto trabajo Básicamente Tenemos que Minar a Sarcano Minando a Sarcano Es que le bajamos La vida Le bajamos el HP Como dije No necesitamos combate Necesitamos nivel De mining Y listo Realizamos todos Los trabajos Que necesitamos Para bajar La vida De Sarcano Pasa que Tiene mucha vida Incluso con 4 personas Se puede tardar Hasta 3 rondas En bajar Su HP Por completo Para poder Matarla Por completo Así que Lo que va a ocurrir Es que nosotros Vamos a minarlo Con nuestro máximo nivel Muy recomendable Activar los especiales Para tener máximo nivel De mining Y luego de unos minutos Verán que No le estamos Haciendo daño Ya Sarcano Se va a volver A levantar Y pasa que La armadura Se va a volver A recargar Al máximo De un principio Eso significa Que tenemos que correr Rápidamente A una de las 4 piedras Que tenga activas Y tenemos que volver A hacer el mismo procedimiento Otra vez Porque todo este conjunto De trabajo Que acabo de explicar Es solamente Para destruir Su armadura Así que Cuando se vuelve A levantar Tenemos que hacer Otra vez Todos los procedimientos Para destruir La armadura Y después Y después seguimos Si realizamos Y realizamos Continuamente Perfecto Una vez entendido Lo básico De la mecánica De los trabajos Que hay que hacer Para matar a Sarcano Ahora continúo Con el resto De los especiales Aún hay más especiales Que debemos estar pendientes Para esquivar Pero no son tan continuos Como los dos Primeros que expliqué Ok El siguiente especial Es cuando Sarcano Le dispara Como una bola de fuego Hacia la roca Que estamos mirando Cuando Esta le dispara La roca Explota Nos hace Un daño Más o menos De 25 25 o 30 Algo así Entonces Para evitar Este especial Para esquivarlo Debemos Tan solamente Movernos Un solo cuadro A distancia De esta piedra No se muevan A un lado Les hace daño Obviamente Muévanse Un cuadro A distancia De la piedra Atrás Tenemos que tener cuidado También con los símbolos Y la roca Y todo Pero Siempre tenemos que También De este especial Como dije Si tienen run light Le va a dar una indicación Un cuadro rojo Que indica Que está apuntándolo Para dispararle Si no lo tiene De igual manera Tenemos que estar Mirando a Sarcano Todo el tiempo En el momento Que dispara Justo ahí Debemos Retroceder Un cuadro En un segundo Más tarde Creo que no da tiempo Generalmente Así no da tiempo Si te tarda Un segundo Más tarde Siguiente especial Es algo parecido Sarcano va a disparar La misma bola de fuego Que en la sala roca Pero en este caso No la va a lanzar A ninguna De las cuatro rocas Sino en cualquier Otra parte De la habitación Una vez que hace eso Ella básicamente Invoca A su ayudante El golem Este ayudante Lo que hace Es que si toca A Sarcano Le recarga Su armadura 50 puntos Que pasa Que si nosotros Tenemos La tepra Imbuida Con eso Le podemos Disparar al golem Para matarlo Para evitar Que recargue Un punto importante Algo muy bueno Es que si logramos Matar al golem Este nos va a tirar Como 20 o 22 Tepras imbuidas Eso implica Que ya tendríamos Tepra De más Muchísimas Tantos Que deberíamos Dispararle A Sarcano Aunque no Aparezcan Los símbolos Azules Normalmente Nosotros matamos Al golem Si no encontramos Los símbolos Azules No aparecen Y así lo hacemos Pero un punto Importante Si ya aparecen Los símbolos Azules Ya le estamos Disparando Mucho A Sarcano Ya tiene El escudo La armadura Relativamente Baja Es mejor Dispararle Solamente A Sarcano En vez de Dispararle Al golem Porque Es más probable Que primero Destruyamos La armadura A Sarcano Antes de Que el golem La toque En esos casos Normalmente Matamos al golem Si no encontramos Los símbolos Azules O aparecen Al mismo tiempo Que aparece el golem Que no es algo Muy común Y hago varias Demostraciones Hay veces En ciertos casos Logramos matar Al golem Pero casualmente Apareció Un símbolo Naranja No vale la pena Tratar de agarrar Las tepras Estando El símbolo Naranja Porque no puede Matar Rápidamente Así que Le podemos Disparar Con un símbolo Azul Sin el símbolo No importa Quien haya matado Al golem Va a tener Tantas piedras De tepra Tantas tepras Embuidas Que podrá Dispararle En todo momento Sin importar Que aparezcan Los símbolos Azules Aquí un tip Y luego El último especial Primero que todo Cuando destruimos La armadura De Sarcano Que esta Cae en el piso Ella En ese momento No debemos Caminar Debajo de ella Cuando esta así En el piso En ese momento Si caminamos Debajo de ella Nos quema Igual que los símbolos Naranja No lo haga Un tema importante Con mucho cuidado Ve que incluso La minamos Y se coloca A mucha distancia El personaje Ahora El último especial Sería Que cuando vamos Que cuando vamos A ir a la siguiente Ronda Que es cuando Ella se va A levantar Que se recarga Su armadura Por completo Debemos Movernos Debemos alejarnos De ella Muy rápido Lo más rápido Que podamos Les daré una recomendación Más adelante Mantengan su Sumamos encima De la piedra Que ya está Encendida De la roca Que ya está Encendida Que vamos A minar Para hacer clic Lo más rápido Que podamos Es una recomendación Lo importante Es alejarse de ese arcano Cuando esta se vaya A levantar Porque va a lanzar Como una onda De choque Algo así Que empuja al personaje Y le hace daño Podemos ir directamente A la roca O simplemente Nos alejamos de ella Aquí le doy un ejemplo Quien se queda cerca De ese arcano Lo empuja Le hace daño Quien se aleja solo un poco Está a salvo Y pasa también Que todas las rocas Se supone que Esa onda de choque Destruye todas las rocas Que tengamos en nuestro inventario No vale la pena Por eso Minar de más Por eso hay que minar Una cantidad correcta De acuerdo al tamaño Del equipo Sigo con el tema De la recomendación Dejamos el mouse Encima de la roca Que está encendida Para prepararnos rápidamente Podemos ver Cuando dejan de Hacerle daño Cuando se enciende Del piso También eso indica Que se va a levantar Y otra forma De darnos cuenta Es con el chat En la sección De game Wall Vamos a ver Que sale un mensaje Con letras rojas Algo así Que nos indica Que se va a levantar Es como una forma Más fácil De simplemente Dejamos el mouse Vemos la letra Inmediatamente Hacemos clic Facilita un poco Ahí el tema Ok Un último especial Que he olvidado mencionar Porque realmente No hay que tomarlo Mucho en cuenta Pero para que sepan Porque en caso Que se pregunte Por qué recibo daño Que tal Pasa que a veces Uno de esos especiales Que lanza Como unas piedras pequeñas Como Como unas pequeñas piedras Blancas Casi no se ven Parece polvo Y hace un daño Que no podemos evitar Pero hace muy muy poco daño Prácticamente No lo tomamos en cuenta Ok Finalizando Un tema aquí Con el daño Que debemos realizar Acercano Para recibir drops Se me interesa Esta que Debemos realizar Por lo menos 30 de daño Tanto en escudo Como en HP 30 de daño Para recibir Cualquier drop Que lanza normalmente Y aparte Nos da un crystal shard Siempre Cuando realizamos Más de 50 de daño Tanto en escudo Y en HP Nos va a dar Cualquier drop Pero en mayor cantidad Y nos da también Dos crystal shards Fijo Ahora cuando Somos Resulta que somos El jugador Que más daño hace En toda la partida Comparado con lo demás Siempre vamos a recibir Nos vamos a dar cuenta Porque siempre nos va a dar Un drop Que se llama Infernal Ashes Y también nos puede dar Tres crystal shards Así también Tenemos mejores 10% Mejores probabilidades Para conseguir drops Único Un tema Si no tienes Si no realizas Más de 50 de daño Nos recibe Los dos crystal shards No tienes Chance de conseguir Los drops únicos Los drops Más caros O la pet Incluyendo Otro tip Importante aquí Que nos puede hacer Algo de daño Pasa que Cuando le estamos Disparando Las piedras Las tepres Imbuidas Cada vez que le disparemos Si estamos cerca De cercano Hace como si Nos empujara O sea No podemos dispararle Debajo de ella Obviamente No se si nos empuja O es nuestro personaje Que se echa para atrás Entonces cuidado Si ella está lanzando Un especial Si estamos muy cerca De ella Básicamente No puede arrojar Hacia esa especial Les muestro aquí Un ejemplo Paso que Le está disparando Se acerca a nosotros Se echa para atrás De mi personaje Justo en un lugar Donde iba a caer Una roca Que se me olvidaba mencionar La cantidad de daño Que puede hacer Podría ser letal Más o menos 40 o 50 Por ahí Así que mantengan Su HP arriba de 50 Si apenas vamos Vamos empezando A aprender Así que cuidado Traten de no acercarse Así como Si quieren colocarse También les voy a mostrar Otro tema aquí Un tip Si se quieren colocar Un símbolo azul Y también se encuentra Muy lejos Sercano Pasa que se va a salir De este símbolo azul Hay que tratar De buscar Un punto intermedio Donde Una distancia Más o menos Intermedia Donde poder disparar Pero normalmente Nuestro personaje Logra disparar Estas piedras A mucha distancia Hay veces Que se va de más A veces Lo más peligroso Es si está muy cerca Y no empuja Caemos en una especial También podríamos Caer un símbolo naranja Así que Lo más importante Sería No estar cerca De ese cercano Cuando le estamos Disparando las piedras Ok Entendido todo Ya lo que tenemos Que hacer Voy a explicar También esto último Que pasa Que cuando No tenemos equipo O no conseguimos En el momento No hay Tenemos un clan Un clan Que está hecho Para hacer Equipo con cercano Normalmente Creo que esto Es lo que más Utiliza la gente Básicamente Un clan Free for all Cada quien Se queda con su drop Como siempre Eso es lo bueno Que los drops Nos dan fijo A cada uno Y nos da fijo Más o menos Una m por hora Pero eso sí Al rare Se lo lleva Quien se lo Quien se lo Queda Quien le caiga Podemos ver En este clan Normalmente La mayoría De la gente Tiende a ser Personas que hablan En inglés Es recomendable Saber algo de inglés Muy sencillo Entenderle Algunas frases Cuando están listos Cuando entremos Cuando necesitan Uno o dos Como normalmente Llaman cuatro personas Esto Verán que Casi siempre Cuando llaman Ya se encuentran Adentro Peleando Así que Debemos entrar Para asegurarnos Si está el equipo Aquí Y continuar Es muy sencillo Esto es lo mejor Para encontrar el equipo Cuando estamos fallo Cuando no encontramos gente Cuando en el momento No están conectados Etcétera Ok Espero que les haya gustado La guía Como siempre Manténganse suscritos Un like La campanita Ya saben que Vamos a estar subiendo Muchos voces Y este es uno de los mejores Para ir reuniendo Para más adelante Hacer voces De mayor nivel Estén muy pendientes Porque muy pronto Ya se vendrá El boss de voces El mejor Mónimaking de todos Espero que Reunan bastante Con este Es un boss Muy sencillo Muy fácil Como pueden ver Solamente cuesta Un poco de práctica Para evitar los especiales Así que Muchas gracias Nos vemos Para el siguiente Boss